En este video te mostraré como hacer streams en Kik desde tu teléfono gratis sin la necesidad de tener un teléfono caro En este video utilicé un teléfono que cuesta alrededor de 100 dólares y hasta un personaje VTuber pude tener mi transmisión Así que no hay excusas para comenzar Hola nenes, ¿cómo están? Para la gente que no me conozca, yo soy Yayas Y en este video solo vamos a necesitar nuestro teléfono para poder transmitir juegos a Kik Así es, no computadora, no nada, solo nuestro teléfono Lo primero que vamos a hacer es descargar esta aplicación gratuita llamada Prims Live en nuestro teléfono Que aunque sí existe una aplicación nativa de Kik para el teléfono Esta aún no tiene la opción de poder transmitir ahí como lo tiene la aplicación de Twitch Abrimos la aplicación de Prims Live y nos registramos con el método que ustedes quieran No tiene importancia Damos en OK y después en todas las opciones que te salgan vamos a darle Permitir Sí, a todo, no te preocupes por eso Y si esta es la primera vez que utilizas Prims Live abrirá esta ventanita de aquí Vamos a dar en OK, otra vez en OK y en esta nueva ventana buscaremos la aplicación de Prims Live que debe estar aquí abajito Damos un toque y activamos esta opción Es muy importante que hagan esto o no van a poder transmitir lo que está sucediendo en su pantalla Volvemos a la aplicación y nos vamos a encontrar con esto Puede ser un poco tedios entenderla pero no te desesperes que yo te explico ahorita Lo primero que haremos será tocar donde dice listo y como se darán cuenta pueden hacer streams a muchas plataformas diferentes Pero en este video haremos en Kik Damos un toque en Kik y en la parte de abajo nos va a pedir nuestra clave de transmisión Como se los dije al principio de este video no vamos a necesitar ninguna computadora No se preocupen Desde nuestro mismo teléfono vamos a buscar Kik en Google e iniciar sesión con nuestra cuenta de Kik Ya dentro de Kik damos un toque en perfil, configuración, servidor y clave de retransmisión Damos un toque aquí en copiar, volvemos a Prims Live, pegamos la clave aquí y damos en guardar Con esto básicamente ya estás listo para comenzar a hacer directos desde tu teléfono en Kik Solo tendrías que volver al inicio de Prims Live Yo en este caso volteé mi teléfono pues voy a jugar Brawl Stars para este ejemplo Di un toque en God Live Te saldrá un recuadro que si quieres grabar tu directo Yo le dije que no pues no lo necesito Saldrá otra ventana Damos otro toque en comenzar ahora Y cuando veas este timer rojo arriba de tu teléfono Significa que ya estás en directo por Kik Así que solo debes abrir el juego que vayas a jugar en tu teléfono Y listo podrás jugar mientras estás en directo A continuación te dejaré un clip que grabé desde mi computadora de la transmisión que hice de mi teléfono en Kik Para que puedas apreciar por ti mismo sin edición como se escucha y como se ve la transmisión Y así es como ustedes pueden escucharme a través de la transmisión en Kik O sea, mi voz la estás escuchando directamente del micrófono mientras transmite a Twitch ¿Ustedes qué opinan? También recuerden que estoy haciendo la transmisión con un teléfono muy barato El teléfono es un poco no sé qué Y cuesta alrededor de 100 dólares o menos Así que no es un gran teléfono No esperen la mejor calidad Esto va a depender de que su teléfono sea de gama más alta que el mío o no O sea, yo entiendo No es un stream de altísima calidad y súper fluido Pero pues es pasable Igual te servirá para ir practicando y mejorar tu habla al jugar Pero eso no es todo Más adelante te mostraré cómo poner un personaje VTuber desde Prince Life Y que se mueva cuando hables Sí, gratis, gratis, gratis Desde nuestro teléfono siempre veremos el logo de Prince Life flotando en la pantalla Si le damos un toque, abriremos el panel de control Aquí donde dice chat es donde deberías poder leer el chat de tu transmisión Pero yo escribí en el chat varias veces y nunca funcionó Así que creo que esta función aún no está disponible Al lado tenemos esta opción llamada preview En la cual al tocarla podrás ver cómo se ve tu stream Pero también los de tu stream podrán ver eso Así que yo te recomiendo que le pidas prestado su teléfono a alguien A tu primo, a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a quien sea En el cual puedas ver cómo va tu transmisión Y también puedas leer el chat Lo primero que te recomiendo que hagas Es que le bajes un poco al audio de tu teléfono Así como lo puedes ver en pantalla Para que el juego no suene más alto que tu voz Ya que muchos streamers primerizos Aún no tienen la confianza de hablar fuerte cuando están en directo Así mínimo te vas a alcanzar a escuchar bien La opción que dice salva pantallas Al activarla pondrá una imagen de que el directo comenzará pronto La opción que dice cámara Activará la cámara frontal de tu teléfono Y la mostrará en el directo Pero ten cuidado Ya que esta opción puede ser muy pesada para algunos teléfonos Y hacer la transmisión inestable Te recuerdo que yo estoy haciendo todo esto con un teléfono muy económico Y pues ahí medio aguantó Se ve un poco trabado Pero se alcanza a ver la cámara bien O algo así Yo la verdad te recomiendo que si no tienes un buen teléfono No actives esta opción Y para terminar el stream Solo tienes que picarle en terminar y ya Tampoco tiene mucha ciencia Ahora que ya sabes cómo funciona todo esto Y cómo comenzar una transmisión jugando en Kik Te enseñaré a agregar un avatar VTuber Para tus transmisiones en Kik Pero antes Tienes que saber que en Owing3D podrás encontrar los mejores diseños para tus streams En paquetes animados Con todo lo que necesitas para verte bien en directo También podrás utilizar su herramienta para crear emotes personalizados en menos de 5 minutos Y si utilizas el código DUOD2 o el link de la descripción Recibirás un 50% de descuento en todas tus compras y apoyas al canal En el inicio de Prince Live vamos a darle un toque a lápiz del modo paisaje Después vamos a darle en el más Seleccionamos la opción VTuber Das un toque en el avatar que más te guste Clic en agregar Acomodamos el personaje donde querramos Volvemos al inicio E inicias streams como ya te mostré antes Y como podrás ver el avatar estará funcionando a la perfección en tu directo Además de que si hablas el avatar se moverá para imitar la mímica Pero igual recuerda que cada cosa que le agregues a tu overlay en Prince Live Studio Harás que le exija mucho más a tu teléfono Por ende si tu teléfono no es tan bueno puede ser que no sea tan buena idea Estarle agregando cosas como un avatar Pues puede hacer que afecte el stream y que no vaya fluido Y si tú lo que quieres es aprender a hacer streams en Twitch desde tu teléfono La siguiente semana publicaré aquí un video en el cual te mostraré Como hacer streams en Twitch desde tu teléfono E igual funciona con teléfonos bastante económicos Y si ya está publicado es que vienes del futuro Dale click, nos vemos en este video o nos vemos en un futuro